Hay futbolistas que marcan, marcan, siguen marcando y vuelven a marcar goles incansablemente y no sabemos por qué aún así suelen pasar desapercibidos o quizás no tan valorados Mire la reacción del legendario Thierry Henry cuando un panelista se refiere al talento de Benzema luego de la remontada contra el PSG Sí, como vieron la cara de Henry lo dice todo, hay muchos que apenas hoy es que se van dando cuenta del tan brutal y legendario talento de Benzema Talento que viene demostrando desde hace más de 10 años y como lo dije muchos apenas lo vienen a notar hoy No es un secreto que la prensa poco a poco sin darnos cuenta ha monopolizado el fútbol en cuanto a leyendas hablamos Muchos crecimos viendo como se habla de Messi, Cristiano Ronaldo o Neymar Más de 10 años hablando de esa misma gente siempre Ahora se suman a ellos figuras como Mbappé, Lewandowski o Haaland Y pareciera que muy pocos podemos notar la ya hiper legendaria carrera que el gato Karim Benzema nos ha brindado Desde hace rato la bestia blanca nos ha dejado épicos e infartantes momentos imborrables en la historia del fútbol Pero como lo dije al parecer muy pocos lo notan A la hora de los galardones siempre se termina premiando a los mismos nombres de siempre Benzema con 34 años de edad ha demostrado en decenas de veces el correr de su ADN madridista en sus venas Al fin el fútbol le hizo justicia con el que fue sin duda el mejor partido de su carrera Demostrándole a la prensa de Francia y al mundo que antes de hablar de Kylian Debemos hablar de Karim Si a continuación la difícil y convulsionada trayectoria del gato Karim Benzema Les habla como siempre su humilde servidor en Mahabok Y sin más preámbulo empecemos Pero antes de iniciar este nuevo video permíteme hablarte sobre OneFootball La aplicación líder en este deporte Encontrarás todas las noticias, clasificaciones, resultados y hasta las estadísticas de tus jugadores favoritos Muy completa en información de los partidos, temporadas y también te permite configurar las notificaciones Para que te alerten todo lo que pase sobre tu club o selección preferida Aquí debajo en la descripción de este video te he dejado un enlace para que la descargues de manera totalmente gratuita Karim Benzema nació el 19 de diciembre del año 1987 en la ciudad de Lyon, Francia Debido a que sus padres son de origen argelino El pequeño Benzema tuvo una infancia marcada por la discriminación Además le tocó crecer en un barrio de la ciudad de Bronte Una de las más peligrosas de toda Francia El miedo de su familia era que el pequeño Karim creciera por el mal camino Debido al rechazo y la hostil ciudad donde le tocaría crecer Pero gracias a la ayuda de su estricto padre superó muchos de estos problemas A medida que iba creciendo Karim Benzema tenía dos sueños Uno era el de ser futbolista y el otro era el de ser pandillero Sí, el tener una vida de malas mañas y dinero fácil con los pocos amigos que llegó a amasar Pasando así los días en cada esquina Fue una adolescencia difícil que formó este rebelde carácter Desde los 8 años Karim Benzema venía jugando al fútbol Pero a los 14 la rebeldía lo alejó un poco de sus sueños con la pelota Como lo dije su estricto padre lo confrontó las veces que fueron necesarias Esto para que el adolescente Karim entendiera que el camino que estaba tomando era el incorrecto Era verdad, su infancia fue difícil Pero no debía dejar que el resentimiento por su niñez afectara también su futuro como adulto Por ello tomó la decisión de dejar a un lado el ocio y las malas amistades Y retomar la carrera con el único amigo que verdaderamente lo acompañó en sus buenos y malos momentos Sí, el balón Benzema iniciaría entrando en las categorías inferiores del Olympic de Lyon Donde no tardaría mucho en hacerse sentir reventando la pelota a la red El adolescente gato Karim tenía bien claro quienes eran sus modelos a seguir como futura leyenda de este deporte Siempre confesó querer ser como Thierry Henry Pero a quien fervientemente admiraba sobre todo Ser al fenómeno Ronaldo de Brasil Por supuesto también mostraba respeto por el mago Zinedine Zidane Estos tres eran los pilares que influyeron en gran manera a lo largo de su carrera En las inferiores del Lyon marcó 38 goles en 34 partidos Esto encendió las alarmas y ya con tan solo 17 años de edad Fue convocado al primer equipo Convirtiéndose así en toda una promesa para el fútbol francés Luego de esto ampliarían su primer contrato por tres años Con el Lyon de Francia alzarían tres ligas y tres supercopas francesas Acumulando un total de 66 goles y 26 asistencias para el club En resumen Benzema estaba dejando al Lyon en lo más alto Pero al mismo tiempo ya el equipo le quedaba pequeño Benzema necesitaba un club a su altura Pero más allá que eso Benzema sentía que ya tenía con qué Para tocar las puertas del cielo Si las puertas del club de sus sueños El Real Madrid Fue allí cuando los primeros contactos se establecieron Benzema tenía claro lo que podría significar el Real Madrid para su carrera Dos de sus antiguos ídolos hicieron historia allí Benzema tocó la puerta y sucedió su milagro El Real Madrid llegó a un acuerdo con el Lyon Para su traspaso por la cifra de 35 millones de euros Un Madrid renovado y con muchas jóvenes promesas que se convertirían en leyendas Le daban el nacimiento a su época más titánica Y Benzema formaría parte de ello Aquel joven problemático de una marginada ciudad enderezó su camino Vistiendo de blanco empezaba su trayectoria a la gloria El 29 de agosto del año 2009 Debutó en un partido oficial frente al Deportivo de la Coruña Poco a poco fue ganando su espacio Ya le iban dando más minutos Logrando sin ser el titular la cantidad de 8 goles en su temporada debut Con la llegada de Mourinho en la temporada del 2010-2011 Benzema ganaría su titularidad Ese año fue para él en aumento Anotando 20 golazos Y alzando su primer título Sí, la Copa del Rey Al siguiente año Benzema demostraría el por qué le decían el gato Esto marcando el gol más rápido de su carrera y en contra del FC Barcelona Sí, un gol a los 22 segundos del pitido iniciar Increíble, finalizó el año con el mejor registro goleador de su carrera hasta el momento Fueron 32 golazos para la Casa Blanca En ese mismo año ganó el título de la Liga y Supercopa de España En resumen Benzema la estaba partiendo Para él esto era un notorio crecimiento Pero tristemente para las cabezas y socios de la Casa Real no En la presidencia de Real Madrid había un profundo descontento Debido a la sequía de Champions que venía arrastrando el club Eran casi 12 años sin una Liga de Campeones Benzema junto a Cristiano Ronaldo hacían una brutal dupla Pero sabemos bien que dentro del fútbol no son las duplas Son los tridentes quienes logran cambiar la historia y cosechar títulos Por ello fue en el 2013 con la llegada de un imparable Gareth Bale Que se formaría la temible BBC Un tridente que impondría su dinastía en Europa a base de golazos Benzema presenciaba la materialización de sus sueños Para el 2014 en semifinales de la Champions Marcó el único gol del partido para ganar la ida contra el siempre fuerte Bayern del Múnich Acabando luego de conquistar su primera Champions en la final contra el Atlético de Madrid Benzema y su BBC empezaban el reinado Pero al mismo tiempo ahora comenzaría su capítulo más oscuro Justa y tristemente en el 2015 Los fantasmas problemáticos en la vida de Benzema Tocaban su puerta de nuevo En ese entonces Benzema es acusado e investigado por ser parte de una extorsión O chantaje a su antiguo amigo y compañero de la selección Mateo Balbuena Esto por una cinta que muestra a Balbuena en intimidades con su pareja A ver, les resumo un poco Los amigos pandilleros de Benzema de alguna manera lograron hackear o tener acceso Al teléfono del francés Balbuena De allí agarraron el clip o el video y buscaban extorsionarlo para que este dicho material no saliera a la luz Según el audio de una llamada, Benzema se prestó para ser el intermediario entre los vándalos y el afectado jugador Benzema hablaría por parte de los vándalos pidiendo una suma de 150 mil euros Para que dicho video no saliera a la luz Balbuena temerosamente lo pensó Pero al final no aceptó E hizo la denuncia pública Las investigaciones se llevaron a cabo Y Benzema fue implicado en el caso Luego de esto El técnico francés de Champs Lo vetó por 6 años de la selección francesa Benzema trató de dar su versión de lo ocurrido Pero tristemente hay pruebas que confunde este caso aún más Benzema se perdió de la Eurocopa del 2016 Donde Francia llegaría a la final También del Mundial 2018 En la que la Francia de Mbappé salió campeona Para su dolor vio con sus propios ojos Lo que las malas y bajas actitudes Podrían hacer en su carrera Por andar inventando con las malas amistades Se perdió la oportunidad misma De haber alzado una copa del mundo Que necesidad tenía él De andar prestándose para este tipo de actos Sabemos que dentro del campo es una bestia Pero fuera de él Seguía siendo un cabezadura A Karim no le quedaba de otra Que enfocarse en su carrera con el Real Madrid Mediante las acusaciones y críticas Benzema responde como mejor sabía hacerlo Y es metiendo golazos Para el 2016 Comenzaría literalmente los mejores años de su carrera Esto al ganar de nuevo la Champions Fueron 28 goles y 8 asistencias En esa temporada Para el 2017 Volvería a alzarse con una tercera Champions Y esta sería la segunda en consecutiva Fueron 5 brutales títulos para el gato ese año Tales como la Liga La Supercopa de Europa El Mundial de Clubes La Supercopa de España Y la ya mencionada Champions Fueron esta vez 19 goles y 8 asistencias Que contribuirían para estos títulos Benzema era uno de los jugadores más respaldados Por el mítico mago Zinedine Zidane Como lo mencioné fue uno de sus ídolos Zidane siempre lo acogió también como a un hijo Supo defenderlo y darle oportunidad Cuando el 9 francés se enfrentaba Malas rachas y fallas claras En ocasiones de goles Sabemos cuán glorioso fue para el Real Madrid El año 2018 Pero para Benzema Este sería el año más bajo en su carrera Con solo 12 goles en toda la temporada A pesar de ello Vestiría la camiseta de titular Frente a Liverpool en la infartante final De la Champions Benzema se iría con todo A arruinarle la carrera a Lores Carrius El portero lloró Como en un acto de bandidaje Benzema usó sus reflejos de gato Y le metería la pata a la pelota Cuando apenas el portero la iba soltando Benzema astutamente se hacía Con el primer gol de la noche Benzema celebraba su cuarta Champions Desde su llegada al Real Madrid Meses después el gato confesaría Que por nada del mundo Cambiaría sus cuatro Champions Por una Copa Mundial Esto desmeritando el Mundial Que su país Francia Ganó también en ese 2018 La polémica se desataría Cuando Benzema afirmaba Que en Francia no lo dejaban jugar No tanto por lo que había pasado Con el presunto video No, sino que las razones reales Se debían A la discriminación Contra su persona Debido a sus orígenes argelinos Y que siempre la directiva Nunca lo consideró Como un francés Benzema nunca supo quedarse callado También recordamos el caso De cuando se fue en contra De Vinicius Junior Al afirmar de que el brasileño Juega en contra del Real Madrid Esto por tantos fallos Y sus individualidades Al tomar el balón Por fortuna hicieron las pases Y hoy son la bestial dupla Que ya conocemos También para fortuna de Karim Todos los problemas Que lo envolvían Con la selección francesa Se calmaron De Champs El técnico francés Puso un paro a la sanción Y trajo de nuevo A Benzema A la selección En un llamado A la reconciliación Benzema Vestiría de nuevo Sus colores No entró muy bien A Francia Cuando ya estaba Alzando el título De las Naciones Unidas En el 2021 También venía De disputar La Eurocopa En la que marcaría Cuatro golazos Solo uno Por debajo De Cristiano Ronaldo Si Francia Antes era fuerte Sin Karim Ahora imagínense Lo que será Con la dupla De Mbappé Y Benzema Juntos en un mundial Y eso lo veremos En este 2022 Hoy con 34 años De edad Es el actual líder Del equipo real Benzema Con las uñas Supo llenar El hueco Que CR7 Dejó en el club Supo mantener Al Real Madrid En alto A pesar de la vagancia De un Gareth Bell Que ya no quiere jugar Y sobre todo Supo echarse El equipo al hombro Tras el mayor Desperdicio De Hazard Y su deprimente Historia Con el Real Madrid Para muchos E incluso Para el mismo Fenómeno Ronaldo Benzema Debió ser Quien ganara Este último Balón de Oro Benzema Ha sido un veterano Incansable Siempre remando Y remando Al equipo A ganar A pesar de Tener todo En contra Así como lo vimos El pasado Miércoles 9 de Marzo En la remontadísima Victoria Ante el PSG De Messi Con aquel épico Y apoteósico Hacktrick Histórico Nos dejaría El mejor partido De su carrera Parecía ser Una final Adelantada Regalando Unos momentos De infarto Épicos goles Que lo convertirían Ahora en el tercer Máximo Goleador Del club Superando Nada más Y nada menos Que al mismísimo Alfredo De Estefano Muchos Muchos lo vienen A notar Hoy Pero Benzema Ya tiene rato Siendo el ídolo Del mundo Madridista Ya que Gol a gol Título a título Sudor a sudor Se ha hecho un lugar En el cuadro De leyendas En la casa En la casa Blanca Ya son casi 400 goles A lo largo De su carrera 311 De estos Han sido Para el club Real El gato Entró A la historia Historia Que aún Se sigue Escribiendo Y no me Quiero imaginar La nueva Dinastía Que el gato Benzema Formaría Junto a la Tortuga Mbappé En caso De que Este Llegase Al real Madrid Pero bueno Ya eso Lo veremos Esta ha sido La historia Del problemático Pero legendario Gato Francés Karim Benzema